Hola, ¿al galán no te lo dejaste? Porque creo que estoy muy enamorada estos días. Permíteme, porque el galán debe estar por ahí tomándome algunas fotos. Está al final de la alfombra, es un hombre que está conmigo en todos los momentos. O sea, estoy de verdad feliz, enamorada, agradecida, dichosa. Me siento súper bendecida de tener un hombre así en vivo. Oye, pero también hemos visto que eres una mujer que le gustan los retos, que busca nuevas experiencias. O sea, recientemente lo veíamos con estas pruebas de tiro, que también justamente hacías con él. ¿Qué significa para ti? ¿Puedes probar nuevas experiencias con las parejas, jugar diferentes cosas para siempre estar activos, una relación sana? Yo creo que esa es de las cosas que más me gusta de nuestra relación. Y es que, bueno, primero somos muy parecidos y nos encanta hacer deporte, viajar, disfrutar. O sea, ir al hotel más lujoso, pero ir a acampar también. O sea, ir a aprender, nos metemos a cursos juntos, estamos creando empresas juntos, estamos haciendo un montón de cosas que, o sea, de verdad no permite que nos cansemos en ningún momento porque estamos todo el tiempo al 100. Y creo que eso le da una chispa muy especial a la relación y a la vida. ¿Oye, que tal y sí? Por supuesto que sí. Pero claro, no, 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 estoy feliz, estamos pensando en ser papás pronto. Entonces, en cuanto tenga algo más concretito, por supuesto ustedes se van a enterar. Pero no hay miedo de perder el cuerpazo, no. Mi amor, pero el cuerpazo puede volver. Pero por supuesto, imagínate la experiencia de ser mamada, de tener un hijo. Creo que dicen todas las mamás del mundo que es el amor más hermoso del mundo. Entonces, por supuesto yo no me quiero perder de ese amor tan puro. Oye, ¿qué es lo difícil o fácil es no ninguna darlo? Es difícil porque es una responsabilidad muy grande, pero precisamente para eso tomo mis cursos, mis capacitaciones, porque lo tomo con muchísimo respeto, con el respeto que se merece. O sea, es que podrías perder la vida o matar a alguien. Entonces, me lo tomo muy en serio e hice todo un curso de defensa personal, de manejo de armas, de tiro y estuvo bastante padre la verdad. Sara, ¿le necesita por alguna sufición o por nada más por gusto? Porque justamente ustedes se la pasan viajando, más en Estados Unidos donde está el uso legal de armas. ¿Es una protección para ustedes o por qué esta necesidad o ahora sí que requisito para el día a día, mi querida Sara? Porque ya estamos exentos, ¿no? Que nos pase algo. A ver, yo lo tomé básicamente porque me parece sumamente importante como actriz estar en capacitación constante, ¿verdad? O sea, qué bueno que un productor piense en mí y diga, ah, ella es perfecta porque ella ya sabe manejar armas, ella ya está preparada. Entonces, yo quiero ir como siempre un paso adelante y para poder desempeñarme en lo que más amo, que es la actuación. Claro. Oye, me querías saber, ahorita que te vemos muy bien, muy enamorada, ¿qué piensas acerca de que, por ejemplo, cuando te querían a ti relacionar con Gabriel, te lo pregunto con todo respeto, ¿qué significa para ti que quieran relacionarla siempre con compañeros de trabajo? Gracias, chicos. Gracias, chicos.